Estamos en Buenos Aires, Argentina, gracias a la empresa Viva, en este caso en vivo para el Facebook y quiero decirles que he venido hasta acá, torneos y competencias lugar donde se transmiten diferentes programas deportivos, programas que nosotros vemos a través de redes internacionales como Fox Sports por ejemplo 90 minutos de fútbol se transmite desde este estudio y comentarles a todos que he estado buscando justamente a varios periodistas específicamente he intentado hablar con Raúl Cassini, me dijo que no quiere hablar con nosotros he esperado a Viñolo, he esperado a Bulos, he esperado también a Chavo Fuchs que son algunos de los que han hecho declaraciones un poco más calientes en Bolivia o contra Bolivia, contra los bolivianos y sobre todo contra Wilstermann lamentablemente no he podido hablar con ellos, no he podido conversar con ellos, no han ingresado por esta puerta tengo entendido que una vez que he preguntado adentro aparentemente les han informado que los estamos esperando y los han metido por atrás no creo que sea situación como para que se escapen de un periodista boliviano pero queríamos escuchar su punto de vista del por qué se han hecho esas declaraciones lamentablemente no hemos podido encontrarlas, no hemos podido agarrarlos a ellos sin embargo no vamos a parar acá, vamos a seguir intentando, vamos a volver más tarde y también mañana a buscar la declaración de estos periodistas que no son, ojo, el grueso del periodismo argentino hablamos con un par también conocidos que los estaremos mostrándoselos a través de la Red ATV que no piensan lo mismo, para nada ellos creen que está mal que el argentino subestime tanto a los equipos bolivianos hasta más adelante gracias 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 gracias